Top 6. Millones de personas no ocupan papel sanitario para limpiarse atrás. Mis amigas, mis amigos, si yo les preguntara, ¿ustedes utilizan papel sanitario cuando van al baño? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, en algunos lugares se le llama baño, en otros se le llama WC, en otros lugares le llaman trono, en otros más. Bueno, reciben muchos, muchos nombres el sanitario. En fin, la pregunta original era, si yo les preguntara si ustedes utilizan papel sanitario cuando van al baño a defecar para que quede más claro, pues yo supongo que la gran mayoría de las personas que están viendo este video dirían afirmativamente que sí, incluso hasta se extrañarían con la pregunta. Y bueno, ¿qué pasaría si yo les dijera que prácticamente dos terceras partes de la humanidad no utilizan papel sanitario? Solamente una tercera parte de los seres humanos ocupamos papel sanitario. Bueno, ¿y de dónde viene el papel sanitario? ¿Cómo es que se creó este aditamento? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, en este video lo que vamos a conocer es qué hacen las personas cuando van al baño sin utilizar papel sanitario. Seguramente hasta donde voy hablando, algunos hemos de pensar, caray, qué cochinos, cómo se limpian, qué hacen. Bueno, pues resulta que principalmente en los países asiáticos, aunque en la actualidad ya en muchos lugares del mundo, se utiliza agua. Así de sencillo, países asiáticos, países musulmanes ocupan simplemente agua. Incluso hay muchas personas originarias de estos países que cuando viajan llevan un aditamento, una especie como de manguerita que conectan, por decir, al lavabo y a partir de ahí se enjuagan cuando terminan de ir al baño. En fin, vamos a conocer el video y sabremos un poco más de este tema. Como árabes, tenemos que asegurarnos de tener tres cosas cuando hacemos la maleta. Nuestros pasaportes, un montón de dinero en efectivo y un bidé portátil de mano. La broma es del comediante egipcio Bassem Youssef durante uno de sus shows, mientras agitaba una de esas mangueras portátiles conocidas como Shataf. Además, dijo a su audiencia de ingleses, No lo entiendo, ustedes son uno de los países más avanzados del mundo, pero cuando se trata de lo de atrás, ustedes están detrás, afirmó. Mucha gente estaría de acuerdo con Youssef. La costumbre en muchos países occidentales de limpiarse atrás con papel en lugar de hacerlo con agua es una fuente de desconcierto en varias partes del mundo. La verdad es que el agua limpia mejor que el papel. Además, el agua es menos abrasiva que incluso el papel higiénico más suave de cinco capas. Los franceses le dieron al mundo la palabra bidé y aunque estos aparatos están desapareciendo del país galo, siguen estando presentes en Italia, Argentina y muchos otros lugares. Mientras que la manguera portátil de Youssef va ganando terreno. Ya se encuentra fácilmente en países como Finlandia. Aún así, gran parte de Occidente depende del papel higiénico. En comparación con cualquier otro lugar del mundo, Reino Unido y Estados Unidos han tenido la mayor influencia en la cultura moderna de los sanitarios. De hecho, las tendencias anglo-estadounidenses se generalizaron tanto que en la década de 1920 incluso se las denominó imperialismo sanitario. Pese a ello, esas tendencias no llegaron a todas partes. Por ejemplo, se prefiere el agua en varios países de mayoría musulmana, ya que las enseñanzas islámicas contemplan el uso del agua para la limpieza. También están los famosos inodoros japoneses modernos, que simultáneamente reflejan ingenio tecnológico y vergüenza sobre las funciones corporales. Además, ofrecen opciones tanto de mojado como de secado. Sul Othman, un funcionario del gobierno australiano que ha investigado las actitudes culturales e históricas hacia los sanitarios, afirma que algunos musulmanes australianos se han adaptado a los también llamados WC de estilo occidental. Usando papel higiénico, pero después lavándose, llenando una jarra de agua o instalando vides junto a sus inodoros. Othman ha sido testigo de la obstinada insistencia occidental en usar algún tipo de papel. Comentó como ejemplo que uno de sus compañeros de clase en Sheffield, Reino Unido, se quedó sin papel higiénico y acabó usando un billete de 20 libras para limpiarse. Estados Unidos ocupa el primer lugar en el consumo de papel higiénico en el mundo. Hasta Gar, una científica de datos india que trabaja en Estados Unidos desde hace varios años, también vio con cierto desconcierto el uso del papel higiénico, ya que dijo, para mí no era tan obvio que tuviera que arrojarse el papel a la taza del inodoro, destacando sus costos financieros y ambientales. También comentó, ahoga los inodoros, me parece que uno de cada cuatro baños tiene problemas de fontanería. Y bien, ¿qué opinas de este tema? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!